Lo que estamos escuchando aquí en la Olla Sazón Pública son choquelas, interpretación del grupo Wilcamayo de aquí de la ciudad de La Paz y que tiene que ver justamente con el ciclo del agua. Estos instrumentos se tocan en la época de lluvia, en la época que nos permite llegar el agua. Y hablábamos extra micrófono en la pausita con Cecilia, una manera en que posiblemente la ciudad expresa nuestro irrespeto al agua, tiene que ver con el río Choqueyapu. Sí, no solo el río Choqueyapu, en el alto tenemos otros ejemplos, pero el río Choqueyapu es del alto, por ejemplo, que finalmente va a la bahía de Cahuana en el lago Titicaca, contaminando el lago Titicaca. Exactamente, la bahía de Cahuana es un ejemplo, el río Choqueyapu es el otro ejemplo, de que hemos perdido, vamos a decir así, Mario, hemos perdido la sabiduría que teníamos, que tenía que ver con estos pueblos que estaban más cerca de las naturales y por tanto podían entender todo el ciclo y podían por tanto comportarse de manera responsable, pero utilizar un término que utilizaba antes. Entonces nosotros en la ciudad perdemos esa noción y lo que tenemos, de verdad, que la ciudad te habla, si tú miras a la ciudad, la ciudad te habla. El río Choqueyapu nos está diciendo algo muy claro, no respetamos el agua, no tenemos ni siquiera una prioridad, Mario, porque si de prioridades se tratara, ¿no?, podríamos intentar infraestructura, por ejemplo, de tratamiento de aguas, que eso es lo básico, mucho más si tomamos en cuenta que buena parte del río Choqueyapu irriga alimentos en la zona sur del municipio y de otros municipios que son el alimento de la gente de estos propios municipios, la Paz del Alto. Entonces, realmente ahí creo que tenemos una prueba irrefutable de no solo cómo la tratamos, sino la poquísima prioridad que le damos al agua. No entendemos, voy a decirlo para cerrar, que es la base de la vida, no lo entendemos. Ahora, temas urbanos, y respetamos al agua, pero también generamos un tipo de consumo que a veces la gente no visualiza que eso tiene efecto sobre el cuidado del agua. Por ejemplo, la construcción que es acelerada en el espacio urbano hace que se quiten áridos, piedra, cascajo, arena de los ríos y luego se filtra el agua en los ríos y tenemos cada vez ríos que están desapareciendo. El ejemplo más notable es el río Guadalquivir en Tarija. Y también en Santa Cruz. Por ejemplo, que ocurre por la presión urbana también de la construcción. Y si vamos a otro punto, que es uno de los temas claves hoy en el país, energía eléctrica, demanda de energía eléctrica en el consumo urbano para todo lo que tenemos de sobreconsumo, de bienestar, de comodidad, pero también para otros espacios, la industria, la agroindustria. Y aparece en Bolivia un tema clave que tiene que ver con el agua. Aparece la estrategia de convertirnos en un centro estratégico, energético y de gran producción para el continente en el discurso hoy del gobierno. Y ahí aparecen las hidroeléctricas de Elbala y Chapete. Cuéntanos un poco. Sí, el gobierno se ha planteado tratar de reemplazar las reservas decrecientes y también, vamos a decir, un previsible mercado decreciente del siglo XXI de gas, en general de hidrocarburos, en última instancia gas, que es uno de los menos dañinos, pero igual. Entonces se ha planteado esto de ser centro energético del subcontinente a partir de grandes mega represas, eso es una redundancia, de mega represas y un par de ellas están en la Amazonia. Una de ellas es el Chepete-Bala, antes era la del Bala. Son proyectos, Mario lo voy a decir de manera clara, son proyectos zombies, son muertos resucitados, muertos resucitados del siglo pasado. Estamos hablando de los primeros proyectos de la década de 1950. Exactamente, de eso estamos hablando, es decir, de una lógica de desarrollo del siglo XX que nos ha llevado a las crisis ambientales, múltiples crisis ambientales, siendo una de ellas el cambio climático, otra de ellas la deforestación, otra de ellas el problema del agua. Entonces es un modelo de desarrollo que justamente no ha entendido algo elemental a propósito de la conexión con el agua. Es que lo que sea que hagamos los seres humanos y cualquier especie de esta tierra, pero somos nosotros los que realmente la estamos alterando, debe respetar los límites biofísicos del planeta, los límites de la muerte. La madre tierra, también lo puedes decir de esa otra manera, o las capacidades regenerativas de los ecosistemas, llámale como quieras, con o sin espiritualidad, con o sin integralidad, de eso se trata. Entonces estos proyectos provienen de una época en que todavía había nuevas fronteras, Mario, parecía que podíamos destruir la Amazonía y no pasar nada. Había nuevas fronteras en general, podías descubrir otros lugares vírgenes, nuevas tierras fértiles, gracias a que había fertilidad acumulada de millones de años. Eso es lo que estamos perdiendo ya en el siglo XXI y hemos llegado a tal punto que hemos generado unas crisis ambientales que están poniendo en cuestión nuestra propia vida. En cuanto, muy concretamente entonces, a las represas, son una pésima idea, Mario lo voy a decir de manera muy breve, esto se puede profundizar más, pero nunca hay mucho tiempo en televisión, son una pésima idea. En primer lugar, antes de ir a lo ambiental, desde el punto de vista nada más económico, incluso hasta el punto de vista solamente financiero, que es una parte de lo económico. Es decir, vamos a invertir miles de millones de dólares entre 6 mil, 8 mil, y si es que los precios suben, cosa que es común en este tipo de infraestructuras, nunca se quedan en el primer precio. Vamos a invertir, vamos a hacer uno de los proyectos más grandes, si no el más grande de la historia de Bolivia, para producir una energía que no es competitiva en el precio. Y además es una energía de exportación, es decir, para el mercado de Brasil. Entonces, si ni siquiera es competitiva en el precio, ¿cómo es posible que, a pesar de eso, decidamos destruir uno de los lugares más biodiversos de este país, que es el Madrid? La biodiversidad es, vamos a decir así, es la riqueza más grande que podemos tener para afrontar los desafíos del siglo XXI. Y eso es lo que estamos haciendo con ese lugar. ¿Por qué? Porque va a haber deforestación, por un lado, y va a haber inundación de una gran área. Digo una cosa más en términos ambientales. Está probado, y acabo de leer un artículo que ha probado aún más, que en los gases de efecto invernadero generados por las mega represas, dada, porque en la inundación, voy a tratar de decirlo de manera clara, en la inundación queda anegada, queda inundada un montón de vegetación y en general vida orgánica. Esa vida orgánica anegada genera gases como el metano, que son los gases de efecto invernadero más potentes, hasta 86 veces si lo tomas en el largo tiempo, pues se queda por mucho tiempo en la atmósfera. Entonces, lo que estamos haciendo además es contribuir al cambio climático, al calentamiento global, cuyas consecuencias ya estamos viviendo, por ejemplo, a propósito del agua, en la estacionalidad del agua, por ejemplo, en La Paz. Pero no solo en La Paz, en el sur del país. Entonces, es una mala idea la de hacer las represas. Y termino con una cosa más, Mari. Dos cosas más, en realidad. Primero, va a destruir varias TCOs que están ahí. O sea, está violando derechos... Cuando hablamos de TCOs, estamos en tierras comunitarias de origen. Correcto. Va a negar esas tierras, por tanto, desaparece el territorio. Y ese es todo un tema al que se puede profundizar y que realmente no se esperaría que el Estado Plurinacional haga eso. Y por último, quiero decir que el siglo XXI va a ser de las energías renovables. Entonces, desde el punto de vista de la elección que tú tengas, lo racional, incluso solo económicamente, si no te interesará el medio ambiente, pero en el caso del medio ambiente también las beneficia, son las energías renovables para lo que Bolivia es un paraíso, para la solar y para la eólica. Eso quedó demostrado, por ejemplo, con el estudio de la GIZ. Datitos rapiditos. En la década de 1950 aparece la primera vez de estos proyectos de mega represas en esta zona y se hablaba de que se iba a afectar el 16% aproximadamente del territorio en los estudios de los años 50. Ahora el gobierno dice que solo se afectaría el 2% del territorio. Se habla de aproximadamente entre 3.600 y 4.000 megavatios de producción de energía eléctrica. Se dice que el país consume, entiendo, aproximadamente entre 1.2 y 1.4 megavatios de energía eléctrica. Es decir, estamos hablando de un excedente para la exportación. Pero tú dices, esa exportación que sería para el Brasil no es rentable por los precios. No entraría en competencia. No es competitivo. Y una producción que podría aumentar, hay un estudio creo que de ENDE de los años 70 que ya plantea que con energía eólica y energía de pequeñas represas en las alturas podríamos producir 1.4 megavatios de energía. Es decir, lo que tenemos como producción en el país sin necesidad de pasar por unas mega represas. Es decir, estamos hablando de un proyecto que es inviable ecológicamente, económicamente y socialmente. Totalmente, eso es tal cual. Y entiendo yo que el estudio de ENDE al que te hace referencia incluso hablaba de 22.000 megavatios en represas en todo lo que es la cordillera aunque es cierto que algunos de esos 22.000 estaban incluyendo represas como el bala pero más allá del bala que no era la mayoría tú podrías tener energía hidroeléctrica de pequeña escala sostenible que no daña, que no inunda nada que no genera gases de efecto invernadero que no altera ningún territorio indígena y que es competitiva. Lo que sí es cierto es que ahora la energía hidroeléctrica tiene cada vez más problemas de competir con, por ejemplo, la energía solo, sobre todo solar que no hace más que bajar de precio. Y para la energía solar nosotros somos un paraíso. Hay algo más muy importante sobre el tema de energía solar. Eso del paraíso en términos de energía solar y eólica para que la gente se ubique, el altiplano boliviano tenemos un nivel de radiación solar impresionante y de vientos permanentes y ahí podríamos tener energía renovable más limpia. Correcto. Y eólica, por ejemplo, en Santa Cruz, cerca de Virubiro pero en todos los vallesitos hay lugares para energía eólica que es la energía del viento, vamos a decírselo a la gente y de hecho, para que la gente nos crea ya tenemos dos proyectos, Colpana 1 y Colpana 2 de energía eólica en Cochabamba que están funcionando y tenemos un proyecto de energía solar en Cobija que es chistoso porque no es donde más sol hay pero igual funciona. De hecho, Alemania, por ejemplo, país que ha tenido digamos, ha hecho pasos hacia adelante tampoco es un país con gran radiación solar de hecho, muy poca, pero le está funcionando bien. Nosotros, sobre todo en Potosí, por ejemplo, en el área de Lipes tenemos tanta radiación como en ningún otro lugar en el mundo es decir, no es que ningún otro lugar en el mundo no tenga tanta sino que ninguno tiene más que esa radiación. Entonces, somos un paraíso para esas energías que tienen además una particularidad que me parece muy importante y que las conecta con el agua. Pueden ser desconcentradas, Mario. Podríamos poner energía a cada casita del altiplano que está lejos de, que era parte del problema digamos, de los costos de la energía tradicional que es el tendido, que es muy caro. Entonces, por eso la gente no tiene energía. Hoy en día eso se podría solucionar y además, muy rápido cuando tú tienes energía, también puedes sacar agua puedes tener un pozo y puedes sacar agua cuando tú concibes la energía, y esto lo quiero decir y esta idea es de Juan Carlos Guzmán cuando tú concibes la energía como un factor de renta para el Estado como un factor de renta a ser, digamos, centralizada para distribuirla, lamentablemente, clientelarmente hoy día estamos en el mal camino deberíamos entender a la energía como un factor de desarrollo y si entendemos la energía como un factor de desarrollo no de renta, entonces aprovecharíamos las posibilidades de las energías renovables para generar desarrollo en los lugares más, digamos, distantes de las urbes de nuestro país Pues parecería que hay que volver a repensar energías más localizadas, pequeña escala Exactamente que gestiona también la comunidad y nos está colocando desafíos desafíos que también tienen que ver con nuestra manera volvemos al tema por donde arrancábamos de relacionarnos con el agua Cerremos, Cecilia ¿Qué le dirías a la gente del espacio urbano? ¿Cómo restituimos una relación filial, personal, de cariño, de cuidado, de respeto con el agua? Bueno, yo pienso que es conciencia y realmente tenemos que hacer un esfuerzo de conciencia hoy en día es muy fácil acceder a la información y hay otras personas que tienen conciencia desde la intuición y desde las prácticas culturales y las tradiciones hay que recuperar hay que recuperar todo eso y es una especie de es un cambio de mentalidad, Mario casi es un cambio cultural diría mucha gente y creo que no exagera es un cambio civilizatorio estamos ante la necesidad de un cambio civilizatorio pero bueno, puede ser muy simple hemos aprendido en La Paz a cuidar más el agua ¿de acuerdo? con toda esta crisis continuemos con esta lógica de no contaminarla de usar, digamos, ahorrar tanta agua como sea posible de recolectar tanto como podamos el agua de la lluvia de promover prioridades por ejemplo en los gobiernos municipales para que se limpie el agua de los ríos de gestionar bien la basura todo eso tiene que ver finalmente con el agua porque la naturaleza funciona como un todo quisiera decir algo más, Mario que no tiene que ver con lo que tú has dicho y voy a ser bien breve tenemos que entender una cosa muy importante la fuente de nuestra agua aquí es el bosque tropical y lo que estamos haciendo con toda la lógica de desarrollo que estamos llevando adelante incluida la agenda patriótica y otras que están vigentes hoy día lo que estamos haciendo es avanzar hacia la deforestación es el caso del ingenio San Buenaventura que está tan cerca de donde sería el Balachepete lo que está pasando con estos proyectos es que deforestan y están destruyendo por tanto la fuente de nuestra agua eso ya está conocido y no estoy hablando de la Amazonia Boliviana estoy hablando de la Amazonia Regional es decir, la que incluye a todos los otros países que no solo son Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador sino también Surinam y las Guyanas ¿qué tiene que ver? ¿por qué me parece importante anotar esto? porque no es solo algo nacional, Mario estamos hablando de conciencias que tienen que traspasar lo nacional pero que también tienen que responder como tú decías, a lo local o sea, estamos enfrentados a una necesidad de cambio pero yo soy optimista, Mario creo que podemos hacerlo porque ¿sabes qué? cuando tú desarrollas esa relación con la naturaleza más amorosa yo creo que vives mejor eres más feliz y ya no sueltas esa forma de ver las cosas así que tengo la fe de que lo vamos a ir haciendo y qué bien que haya estos programas para ayudarnos a todos en ese tránsito que tenemos que tener para que tengamos agua en el espacio urbano necesitamos cuidar el bosque esto es un elemento fundamental sin bosque no podemos tener agua en los espacios urbanos así que viene nuestra interrelación vamos a seguir profundizando en el tema Ceci, quiero agradecerte que hayas estado en la Olla Sosión Pública has puesto una cantidad de ingredientes vienen otros que nos los va a colocar Juan Carlos Álvarez nuestro invitado en el próximo segmento del programa ya volvemos con la Olla gracias otra vez un gusto Mario un gusto estar acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!